Música Buenas, hoy vamos a realizar un postre muy rápido de hacer, muy fácil y como podréis ver muy vistoso Para hacerlo vamos a necesitar una lámina de estas de hojal de fresco, frutas variadas, las que queramos Y crema, crema ya os enseñé a hacer en el vídeo anterior, entonces si queréis podéis mirar el vídeo y veréis lo fácil que es hacer una crema pastelera Y nada más, como mucho, si queréis un poco de gelatina después para pintar la banda de que vamos a hacer Música En un principio lo que vamos a hacer es, estiraremos la lámina de hojaldre Es preferible, si se puede, comprar una lámina de hojaldre que sea alargada Que nos quedará mucho mejor que algunas marcas que son redondas Ahora para hacerlo en forma de banda, lo que vamos a hacer es cortar un trozo a lo largo Y este trozo lo vamos a doblar hacia adentro Aparte para asegurarnos que se nos queda bien enganchada, vamos a pintar con un huevo la parte de abajo Y así se nos quedan bien enganchadas Y ahora vamos a cortar las partes de arriba Y haremos exactamente lo mismo Si queremos podemos quitar el trocito de las puntas o no Como queramos Y lo pintaremos con huevo Y lo doblaremos Si vemos que nos sobresale, como en este caso, pues para que quede bien Cortamos lo que nos sobresale y ya está Y una vez que lo tenemos ya listo, pues lo pincelaremos con huevo para que nos quede bien doradito y bien bonito Y ahora una vez que ya lo tenemos todo bien pincelado Pues por ejemplo, con el mismo cuchillo Le vamos haciendo unos... Le pinchamos un poquito, no mucho En la parte central, porque nos interesa más que nada que no... Que no suba La parte que debe subir es la de los alrededores Y ahora ya lo meteremos en el horno que hemos precalentado a 200 grados Pues hasta que esté doradita Bueno, como podéis comprobar, lo acabamos de sacar del horno Ya veis que nos ha quedado bien doradito Y ahora lo que tenemos que hacer es irle agregando la crema que teníamos reservada Ahora una vez que ya le hemos puesto la crema No importa si nos ha quedado correctamente, como porque la vamos a tapar Pues vamos a empezar a ponerle y poniéndole la fruta Bueno, y aquí tenemos el resultado de nuestra crema Banda de frutas y crema Como podéis ver, es muy vistosa Y está buenísima, eso no tengáis duda Y luego se hacen un pispás Así que ya veis que en algún momento que tengáis alguna comida o alguna cena O algo y no tengáis mucho tiempo Pues mirad, podéis hacer esta banda Y ya veréis que os luciréis un montón Espero que os haya gustado la receta Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego